Vamos a ver rápidamente ¿Qué pasa? Donde quedó de manifiesto, donde quedó grabado el desafío entre Raúl y Leticia Esto es rojo, fama contra fama A ver Raúl, ven para acá Leticia Con esa delgadez, con esa finura Pero con esa fuerza interior que la caracteriza Te ha desafiado A mí me quiere desafiar No, si vos te llamás, ¿cómo? Quiero decir que tenga cuidado con lo que dice Que los gallos se ven en la cancha ¡Oh, Chávez, lo están retando! Mira Todo se ve en la cancha Así que, escucha, vea el pulgo Raúl, 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 Raúl ¿Listo? Raúl, Raúl Bueno, y esto es para mañana, es hoy día ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Le ponemos fecha? ¿Cuándo? ¿Para mañana? Para cuando quiera, no hay problema Cuando quiera, yo estoy preparada ¿Mañana? Mañana Listo nomás Y para que ustedes entiendan bien Qué es lo que es la capoeira Para que vean lo que va a pasar aquí en el escenario Para que entendamos todos el desafío Hablamos de capoeira Como un proceso coreográfico Desarrollado por dos compañeros Simulando intenciones de ataque Y también de defensa Pretendiendo cada quien Demostrar su superioridad sobre el compañero El objetivo Es intentar que el compañero Admita su inferioridad La capoeira nació en Brasil Por parte de los esclavos negros Que llegaron del África Inicialmente fue un disfraz Y fue disfrazado como ritual religioso Para no ser visto Como un arte para la defensa La capoeira La capoeira Aquí está Leticia Que desafío a Raúl Leticia Zamora El aplauso para Leticia El aplauso para Raúl El jurado determina El jurado evalúa Quien lo hace mejor Vamos ¡Adiós! 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 Anda, muy derecho hoy día! ¡Vamos! ¡Vamos! Eh... A ver... Al principio, cuando hicieron los trabajos individuales, me dio la sensación, Raúl, de que te costó un poco salirte de la cosa hip hopera. Solo un poco, al principio. Después fue reinteresante porque la capoeira tiene algo de arte marcial, a pesar de que evidentemente no hay pelea entre ustedes. Y una cosa que es importante es que efectivamente los esclavos negros lo hacían en África porque estaban amarrados, o sea, estaban con las cadenas y por eso es que se peleaban o entrenaban de una manera tal que no pudieran chocarse el uno con el otro, además, para no dañarse. Y fue muy interesante lo que hicieron ya cuando se pusieron en ese esquema, por decirlo de alguna manera. Y la verdad es que me cuesta mucho decidir cuál de los dos me gusta. Para mí hay un empate. ¡Mira! ¡Bien, bien, bien, bien! Don Edgardo Harley. Usted ahora tiene que opinar y tiene que decidir quién le gustó más. Fíjate que estoy casi todo de acuerdo con Jaime. Al principio se mostraron cada uno haciendo lo suyo. Después me quedé pensando, bueno, ¿cuándo vendrá el verdadero duelo? Porque eso es parte de la capodera, que están los dos juntos. Y el entrelazado de piernas en el aire, la fuerza y los 180 grados con lo que se da. Me parece que se lució bastante Leticia en eso por su facilidad como mujer. Me llama también mucho la atención porque no es muy común que una mujer haga la capodera. Sin embargo, Raúl, te defendiste bastante bien. Fíjate que después de eso se me hizo aún mucho más difícil. Y cuando Jaime me dijo que consideraba un empate, yo realmente ya lo tenía también en mente. Yo no puedo decidirme. Yo me quedo con los dos. Ah, ya. Hasta el momento hay un empate. Un empate. Bueno, si Amaya Forch dice empate, empate. Si decide que le gusta más Leticia o Raúl, bueno, esta es la responsabilidad de Amaya. Amaya, te escuchamos. Yo concuerdo plenamente con lo que han dicho mis compañeros aquí. En la cosa de que la capodera, ellos tenían las manos amarradas, por lo tanto, por eso se usan tanto las piernas y esos giros de cadera y todo eso. Y que se ha transformado como en una especie de baile más que una lucha. También concuerdo en que Leticia se alucinó mucho por ser mujer y es generalmente una danza de hombre. Pero también encuentro que es un empate y sobre todo, porque fue muy bonito al final y sobre todo por lo que dice Raúl, de que la cortemos un poco con esto de quién pelea con quién. Aquí nadie tiene intenciones de pelear con nadie, de que se unan los grupos, de que no inventemos más cosas que no son. Aquí el fin de todos nosotros es sacar adelante el talento y ellos lo han demostrado en el escenario de una manera fantástica. Así que... Este desafío no tiene un ganador, ¡hay un empate! Tiene dos ganadores, muy bien. Leticia, espectacular. Raúl, te lo hiciste. Muy bien, muchachos.